Bien, entonces, dado que tenemos quórum, abrimos la sesión del día de hoy, vamos a iniciar la misma dándole el uso de la palabra al comandante Juan Briceño, que va a hacer un recuento de lo actuado la semana anterior. Con relación a lo de las cámaras de videovigilancia, que la semana anterior quedaban pendientes 25 cámaras, en este momento quedan por activar 10 cámaras nada más. Por lo tanto, se prevé que el día martes estén operativas las 68 videocámaras. Con relación al tema de la problemática del microcentro, el consumo de drogas, la prostitución y los estacionamientos, se tomó la decisión, junto con el señor gerente municipal, de incorporar 30 efectivos más dedicados exclusivamente a esa zona. Con respecto a la problemática señalada por la doctora Juárez, fueron en tres aspectos, el aspecto del local y las condiciones en que se encuentran. Se encargó que Defensa Civil hiciera una inspección del local. Ya realizaron la inspección y tienen el informe que van a hacer llegar a la doctora y una copia para usted. La inspección se realizó el día lunes 24. El local está en condiciones de habitabilidad, con algunas deficiencias, sobre todo en la parte néptica, pero que son subsanables. Y que el juzgado debe solicitar para que pueda atender al público correctamente una inspección técnica básica, para obtener la aptitud para recibir y atender al público. Los problemas que tenía con respecto a los defensores de oficio, que su ausencia impedía el dictado de sentencias, se coordinó directamente con el señor viceministro del Interior, con el doctor Leonardo Caparrós. El doctor Leonardo Caparrós dispuso que se pongan en contacto con la doctora de la oficina de defensores públicos del Ministerio de Justicia. Han hecho las primeras coordinaciones, ya se pusieron en contacto con la doctora y hemos quedado en que si tiene algún inconveniente me llama, yo tengo la coordinación directa con el señor viceministro para que inmediatamente le solucionen el problema. No pueden ponerle una persona permanente, pero cada vez que lo solicite van a darle una persona de contacto para que se acerquen inmediatamente y solucionen el impase. En cuanto a que la Municipalidad de Miraflores se constituye en unidad receptora para las penas de servicios comunitarios, ya ha emitido el INPE la resolución número 082 con fecha 26 de enero de este año, oficializando a la Municipalidad de Miraflores a partir de la fecha como entidad receptora para sentenciados a penas limitativas de derecho en la modalidad de prestación de servicios comunitarios. Ya ha realizado coordinaciones circulación terrestre y ya han determinado dos zonas críticas, sobre todo por la estrechez de las vías, que en un caso de emergencia limitarían la circulación de los vehículos de los bomberos y han dispuesto un servicio permanente en esos lugares de modo tal de mantener despejadas las vías para el caso de emergencia. Con relación a la duplicación de esfuerzos al momento del auxilio que prestan las ambulancias tanto del Cuerpo de Bomberos como de la Municipalidad, ya se ha establecido y tengo en mi mano un protocolo conjunto de atención suscrito por los bomberos y por representantes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana que señala el procedimiento que van a seguir cuando se atiendan emergencias y para concurrir a los lugares que sea necesaria la presencia de las ambulancias. Y con relación a la inquietud del señor Carreras, se ha tenido una reunión larga, una conversación con él, a raíz de la cual se han dado una serie de instrucciones a todos los integrantes de la sugerencia de serenazgo, jefes de área, coordinadores y supervisores, recomendándoles dentro de lo más altante la atención inmediata y la solución de los problemas que manifiesten los representantes de la Junta Vecinal. En paralelo se ha coordinado con la señora Alessandra Ames para que nuestra participación del día 28, en la reunión que van a tener con todas las juntas, se acuerde una fecha, un plazo lo máximo de 15 días, de modo tal de tener una reunión monográfica sobre el tema de seguridad ciudadana para explicar la política del municipio, las acciones y las coordinaciones que se van a llevar a cabo para resolver la problemática que tenga la Junta Vecinal. Me alegro mucho que sea tan pronta la coordinación. Sí me llamaron efectivamente antes de ayer para indicarme que iban a enviar a una persona con quien íbamos a poder hacer las coordinaciones. En ese aspecto sí está todo correcto. Respecto a lo de la unidad receptora, bueno, recién tomó conocimiento al respecto y también es un logro muy valioso el que se ha hecho. Lo que sí, de repente pedirles, también que se pueda coordinar de que no solamente quede la municipalidad como unidad receptora, sino que también se deriven o se asignen la municipalidad a los sentenciados. Desconozco cuál es el procedimiento para que el INPE pueda asignar determinadas unidades receptoras. Sé que les da las facilidades, les da a los sentenciados toda una lista de unidades receptoras, pero no sé cuál sería la posibilidad de que en todo caso se dé preferencia a los casos, por ejemplo, en los que se ha cometido la falta en Miraflores, de que pueda asignarse a la municipalidad específicamente como unidad receptora, porque como lo dije anteriormente, finalmente eso sería un beneficio para el propio distrito, teniendo en cuenta que la falta se ha cometido en el distrito. He hablado con el director regional de la oficina del INPE de Lima y ya tienen las instrucciones que apenas lleguen sentenciados que han cometido delitos en Miraflores sean derivados hacia la municipalidad de Miraflores. Por el otro lado, con respecto al local, me referí única y exclusivamente a la parte que el doctor había señalado para que Defensa Civil de la municipalidad hiciera el estudio que le van a entregar ahora. Pero también coordiné con la comisaría, lo que pasa es que, como comprenderá y como puede apreciar, estamos en periodo de cambios, no he podido concretar el tema, pero sé que había ya un proyecto que en su momento se hizo para instalar el juzgado de paz en la sede de la comisaría de Miraflores. Sé que había un proyecto, todavía tengo que ponerme de acuerdo, estaba esperando, como le digo, que salgan los cambios para ver el traslado, pero eso sí está contemplado. Con el comisario anterior me informó que ya estaba aprobado inclusive el proyecto y que únicamente quedaba porque la municipalidad haga las construcciones, porque inclusive ya estaban los planos y todo listo. Solamente es cuestión de acondicionar el ambiente donde va a funcionar el juzgado. Y creo que esa era una de las metas inclusive de la alcaldesa Villarán, porque ella, escuché en uno de sus discursos que lo que buscaba era que funcionen juzgados en comisaría, porque eso pues sería más beneficioso. Igual nosotros somos cinco juzgados en Miraflores, entonces pasaría solo uno a comisaría, igual quedaríamos cuatro en el otro local. Entonces seguiríamos con el tema del local. Por eso son dos temas distintos. Uno es el acondicionamiento del juzgado que va a funcionar en la comisaría y quedamos los cuatro juzgados restantes en el local que tenemos actualmente en Larco. Veo que tanto el coronel Briceño como el comisario han tomado nota de este tema y eventualmente si es que podemos nosotros seguir desarrollando esta idea, se va a hacer. Lo que quiero también precisar enfáticamente es que nuestra situación económica no es una situación que nos permita ante la eventualidad de que esto esté listo, comenzar a hacer una labor muy rápidamente. Tenemos nosotros, y esto no es ningún secreto, lo hemos mencionado en alguna oportunidad, una situación económica de emergencia que estamos entrando a refinanciar una serie de deudas, racionalizar gastos, etcétera. Pero en el futuro, que esperemos sea un futuro rápido, si tenemos un proyecto de esta naturaleza, eventualmente poderlo también desarrollar. Eso sería parte de lo que quisiéramos hacer. Mi nombre es Raúl Moncada Baglieto, me he hecho cargo por disposición del comando de la comisaría de Miraflores. Este es mi segundo día en ejercicio en la función. El distrito de Miraflores tiene una situación un poco sui generis con relación a otros distritos, en razón de la concentración de centros comerciales. Es uno de los pocos distritos que su nivel económico es de medio y medio alto, no tiene asentamientos humanos, y es un distrito de alto tránsito. La gente de Miraflores quizás se vea minimizada por la cantidad de gente de fuera que viene, por compras, por pasear, por lo que sea. Eso es lo que causa a veces la incomodidad del vecino miraflorino. He hecho una redistribución de las fuerzas y se distribuye en cuatro sectores. Hay cuatro sectores en que han sido distribuidos los patrulleros. Antes se había distribuido en ocho sectores, o zonas, y no era muy viable. Entonces, hay sectores en los que se ha potencializado más la presencia policial, tanto a pie como motorizada. Y, bueno, estamos viendo en estos días que ya tiene esta nueva reestructuración, tiene poco tiempo, tendrá pues una semana, ver cómo funciona, si es que es viable o no. Aparentemente, da mayor movilidad a los efectivos para un apoyo inmediato. Y lo más valioso de este comité es que este es un lugar donde podemos articular una serie de decisiones en virtud de la información que estamos compartiendo y hacer de esta ciudad una ciudad mucho más segura, una ciudad más saludable, más turística, con menos incidencias bomberiles, con la posibilidad de que los juzgados funcionen bien, que los vecinos se sientan contentos, etc. Esa es la finalidad última que tenemos acá. La Policía de Turismo tiene como misión garantizar, proteger y orientar al turista nacional y extranjero a nivel nacional. Debido al incremento del turismo en el Perú, el gobierno promulgó una ley en el año 2009 que declaraba al turismo de interés nacional, obligando a todos los organismos del Estado a que se le dé todas las facilidades, garantías y los medios para poder asegurar al turista extranjero durante su permanencia en el país que se lleve la mejor imagen, que se lleve el mejor concepto de nuestro país con la finalidad de incrementar, en razón que el turismo proporciona divisas a nuestro país en cantidades regulares. Trabajamos las 24 horas del día, en razón que el turista se traslada por el país a distintas horas, hay turismo diurno y nocturno. Entonces, recibimos las denuncias las 24 horas del día, trabajamos para recibir sus denuncias. También colaboramos con la seguridad ciudadana, ya que nuestra presencia en el distrito contribuye a que el ciudadano se sienta protegido, se sienta seguro de sí mismo, de poder traslatar por el distrito. Todo turista que viene a Lima se hospeda en Miraflores, en razón que tiene toda la infraestructura hotelera, gastronómica, comercial, que le facilita su movimiento. Además, es el punto de partida para el interior del país. Es ahí la importancia que tiene el distrito de Miraflores como centro turístico y de la presencia de la Policía de Turismo. En síndice, señor alcalde, he querido manifestar la importancia que tiene la Policía de Turismo, sobre todo de Miraflores, y creo que es necesario que nuestra presencia física se materialice en el distrito. Muchas gracias. En primer lugar, quedé muy contento con el desarrollo y el resultado del simulacro. Tuvimos una organización plena con todas las instituciones y la municipalidad, incluso el área de prensa, para poder definitivamente informar a la población, a la comunidad miraflorina y del país, o el IMA, lo que hemos hecho. La actitud de los colaboradores, de los visitantes, incluso turistas que estaban en ese momento en el centro, 12 del día martes, fue muy positiva. Todos colaboraron. Tuvimos un 100% de evacuación en alrededor de 3 a 4 minutos. Este evento tuvo etapas, tuvo una etapa de planeación, tuvo una etapa de capacitación, de ensayo y de la misma ejecución. Y las evaluaciones que nos han hecho llegar por parte del equipo de defensa civil sobre este evento, el resultado ha sido calificado como muy bueno. Para la realización de este ejercicio, tuvimos que involucrar a las brigadas, tanto del personal propio, como de proveedores, como inclusive los mismos locatarios que forman parte, digamos, del Arcomar. Y, como bien dice José, la recepción y la receptividad que hubo por parte de los turistas y de las personas que nos visitaron ese día fue muy, pero muy positiva. Sobre las cámaras, tengo dos preguntas. Una de ellas es que si ya, que el secretario técnico haga presente a la comuna que en su mayoría están funcionando, porque hay un pavor que dicen que no funcionan. La necesidad de incrementar nuestro cuerpo de serenos. Es un requerimiento de las 14 zonas. Si estamos en el 80% de recepción, yo le pido al secretario técnico y a usted, señor alcalde, y al comandante Salazar, que se aumente el personal, porque nos va a ayudar, además, al patrullaje. Con relación a la Policía de Turismo, aun cuando nosotros no tenemos a un miembro de la Policía de Turismo dentro del comité formalmente instalado, la Policía de Turismo está invitada también a formar parte de estas reuniones todos los días viernes. Porque consideramos precisamente que hay una gran importancia en cuanto al tema por las características turísticas que tiene el distrito, ellos sin duda alguna. Se nos ha mencionado, y esto es un tema a desarrollar, que la Policía podría estarse ubicando, la Policía de Turismo podría estarse ubicando en un inmueble, cito, en la calle Mancocapac. Si eso fuese así, es un asunto que hay que poder comenzar a desarrollar. Y eso va a ser parte de los temas que yo quisiera trasladarle al comandante como alguna de las tareas que salen de este comité de seguridad ciudadana. A los taxistas en el entorno del Parque Salazar sigo recibiendo denuncias de malos tratos y justamente tiene una incidencia también con los turistas porque hay malos tratos a los turistas y a los nacionales que toman esos vehículos en el entorno. Tenemos que articular una medida rápida, efectiva. es la réplica de esta buena práctica tenida en el Centro Comercial Larcomar en otros puntos del distrito y estos dos puntos podrían ser la calle Las Pisas que es un lugar ciertamente complejo y ahí me gustaría que el trabajo sea en conjunción con los bomberos para tener una actitud preventiva y el otro punto podría ser el Centro Comercial La Aurora que también es un sitio donde se dan estas situaciones de afluencia o confluencia de mucha gente que llega al mismo. Se va a desarrollar aquí en Miraflores en Lima en general pero con incidencia particular en Miraflores la tercera cumbre América del Sur Países Árabes ASPA inclusive en algunas coordinaciones que hemos tenido nosotros con algunos miembros de la Cancillería se nos ha mencionado que están evaluando la posibilidad de generar un día feriado fíjense que este es un punto de mucha importancia a tener en cuenta en el distrito de Miraflores porque van a haber una serie de actividades acá y no solamente actividades sino que se van a hospedar en varios de los hoteles que hay en el distrito y hemos llegado a algunas conclusiones a algunos acuerdos que se los voy a comentar en un momento más estos acuerdos fueron informados ayer al pleno o a la mesa de alcaldes metropolitana porque ayer tuvimos la segunda reunión con la alcaldesa de Villarán se ha pensado que va a ser importante que los candidatos a la presidencia se involucren activamente con el tema de la seguridad ciudadana que expongan sus planes y que de alguna forma eso pueda servir para la articulación que se está trabajando desde Lima metropolitana un grupo de personas básicamente un grupo de técnicos va a trabajar la propuesta que sin duda derivará después en una ordenanza esto va a ser liderado por la municipalidad de la victoria en cabeza del alcalde Sánchez Aizcorbe para lo que es el tema de la ley zanahoria y ayer propusimos nosotros que sin perjuicio de eso las municipalidades puedan hacer llegar sus propias propuestas al alcalde Sánchez Aizcorbe porque si nos quedamos solamente en la propuesta de que la ley zanahoria sean horarios esa ley zanahoria no va a funcionar esto tiene que ser algo mucho más integral son horarios sin duda es la justificación de por qué se toma esta decisión y es esto además algo que debe venir acompañado de algunas otras medidas en seguridad ciudadana como las que estamos articulando el día de hoy que tienen que ser parte de un plan estratégico metropolitano damos por levantar la sesión y nos encontramos el próximo día viernes gracias gracias